La exposición de las edades del hombre ya tiene designada su sede para los próximos tres años. Así lo ha dado a conocer esta mañana la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, en el Monasterio de Santa María de Balbuena. Esta decisión de ciclo expositivo para los próximos tres años servirá sin duda para planificar las actuaciones de restauración necesarias de los bienes de patrimonio cultural. Servirá para preparar las sedes y también para involucrar a los agentes sociales que contribuirán al éxito de este programa expositivo que hoy se da a conocer y que programa como prójimas sedes de las edades del hombre en las ciudades de Cuellar, Aguilar de Campó y Lerma. Las edades del hombre constituye un proyecto consolidado en torno al patrimonio de nuestra comunidad. Más de 11 millones de personas han visitado sus sedes en sus 28 años de vigencia. 28 años de historia y un largo y profundo trabajo en torno al patrimonio religioso de nuestra comunidad nos han convertido en un referente nacional e internacional de abordar el patrimonio que además, en nuestro caso, en nuestra comunidad, ha devenido en un modo de percibir también parte de nuestra historia, de nuestras raíces y en el fondo de nuestra propia identidad como pueblo y como iglesia. Gracias a las edades del hombre han sido restauradas 2.400 obras de arte, 28 inmuebles y han sido expuestas 4.800 piezas en sus diferentes sedes.